que le pido hasta. Coraje el perro cobarde es una serie de televisión que trata la vida de un perro que es huérfano y adoptado por una linda ancianita, yo lo conocí cuando era apenas un niño, no puedo vivir con esa serie que me perturbó, les cuento mi historia yo era un niño, que le gustaba las caricaturas cada caricatura, que pasaba no me la perdía una mañana como a las 3 de la mañana prendí mi tele para ver si había una caricatura, pero apareció una caricatura que me llamó la atención era coraje el perro cobarde, si lo había visto pero no me gusta esa caricatura, pero pasó muy raro empezó con las letras del título sangriento y siendo la locura de coraje el perro cobarde, empezó con coraje haciendo una soda para suicidarse pero antes de suicidarse nos contó porque se iba a suicidarse el perro, me dijo que una tarde él estaba muy tranquilo comiendo pero su esposo de la señora que lo adoptó se lo pasaba molestando asustando e insultando, se lo pasaba molestando hasta cuando comía y su huella no lo defendía un día el anciano lo espantó muy fuerte y él no pudo más y lo comió después a la señora la mató salvajemente y por esa razón hizo una soda para terminar con su vida se apagó la tele, yo grité y mi mamá bajo que fue lo que pasó, le dije pero no me creyó hoy en día, sigo traumado no vean la tele a las 3 de la mañana. Bueno amigos eso fue todo por el vídeo de hoy suscríbete aprieta la campanita para que te lleguen nuevos vídeos subo vídeos diario si no más que decir nos vemos en el próximo vídeo adiós.